¡Suscríbete al canal! Son cosas que puso Matafeixia en mods y cosas así Y claro, yo la verdad es que ahora mismo no me acuerdo ni de qué hago ¿Cómo se usan los objetos estos? Así, vale Si hago así ¡Ajá! Vale, pero por ahora supongo que me llevaré esto Imagino que sí Vale Y estamos, como digo, aquí en The Bainico Faisac Porque he ido a grabar Happy Wells ¡Happy Wells! Y no ha habido manera Se ve que está como el servidor caído o algo así Y no se puede, así que ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Dios, cómo corren estos! ¡The fuck! Van como muy rápido, ¿no? Esos bichos, tío No molen nada Vale Muy bien ¿Qué carta me das? The Lovers Que siempre está muy bonito Vale Ok Una bomba Eh, quiero cambiar el objeto aquel, eh Bueno, me gustaría cambiarlo Personalmente me haría ilusión No te... Helllock Es que yo no sé esquivarte Encima hace un montón que no juego Que esa es otra Ya soy manco de normal Pues imagínate si no juego A ver Tú, pesado Muérete Vale Ahora tú Tú, he dicho Muérete Vale Calle aquí Ahora luego cambiamos el otro objeto aquel, eh No habrá ninguna piedra, chachi pistacha Chachi pistacha No, pero como me dan... ¡Ahí va! Me he equivocado No quería hacer eso Quería hacer esto Que no me acuerdo de los controles tampoco Vale Pues un segundo Vamos a ir por aquí Que me queda una carga Uy Vale Doble activo Oh, mira Esto puede ser bueno, supongo Eh Sí Quería cambiar Cierto Helllock No se te olvide Esto no lo quiero pillar Porque no se lo que ves bien Así que Como no se lo que es Esto es un poco caca, ¿no? Esto creo que es un compañero Venga, esto Ok Oh Más velocidad Bastante más, de hecho Vale, vámonos Sí Podría haber mirado aquí Pero bueno, da igual Eh Vámonos Quiero llevar la vida así Porque me da más Más Power Así que Vale Vamos, monstruo ¡Hala! Rodeado de un montón de gente ¿Y esto? ¿Por qué? Ay Dios Espérate Vale Vale No Oh Qué peligro Muere Pesado Entonces eso Happy Wheels Está caída la huevo O algo así No sé O algo raro Entonces mira Me he puesto aquí directamente He dicho Vamos a un poquito de Isaac Para mí Vale Y Sí, ya está Vámonos Ok Ya veis Me sale esto todo el rato No me gusta Doble activo Me da la carta Estrellas Ok Supongo Vale Abramos Ay, el billete este creo que es un poco caca No me convences Vale Joder Pues necesito bombas o algo Porque yo voy un poco mal ¿Eh? No Vale Uh A ver Araña Puedo morir Gracias Vale Tenemos que matar a la grande Ok No tengo bombas No tengo nada Y me gustaría algo para cambiar Puedo cambiar, ¿no? Ah, no puedo cambiar, tío Es que eso creo que hace que tenga Proyectiles distintos todo el rato Y no me convence No me gusta nada Pero bueno Me gustaría cargar el objeto Más que nada porque a veces se supone que te puede dar el corazón ese Y la verdad es que me vendría bastante bien De hecho, por eso lo había usado antes Vale Muere Vale No Me cachis Tira Tira Vale Y aún así no, ¿eh? Aún así no puedo Es que voy mal de vida Aquí es un miniboss de esos Pero no me quiero meter ahí, la verdad Me gustaría no meterme ¿Gasto una aquí? ¿O gasto una en la habitación? Vamos a la habitación secreta, supongo ¿Punchín? ¿Qué hay aquí? ¿Bolsas? ¿Ya está? ¿Eso es todo? Vale, decepción No me ha gustado Pues vámonos Vámonos Hombre, aquí hay dineritos Si es cierto que aquí hay dineritos No sé si... ¿Basta la bomba ahí? Venga, ¿por qué no? Total Mira, muchos dineritos Bueno, no muchos, diez Pero ahí está Vale, vámonos No Joder, como dispara, ¿no? Vaya, ya Vaya, ya Vale Quiero matar arañas, pero claro Vale, perfecto Hombre, es muy difícil esto No ha sido ahora mismo Puedes morir ¿Puedes morir? ¿Cuánto vida tienes? Vale, pues le damos a esto Pensaba que se me había abierto No he visto la puerta Ah, me ha dado vida ¿Me caches? No, 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 no No, no, no Me ha dado vida No me había enterado Déjame, ¿eh? ¿Y esto? Pombas por llaves Pues no me convences, ¿no? Bueno O sea, no se ve la puerta Bah, fuck Bueno, vámonos Supongo No me convence el objeto aquel Así que Creo que Es que tampoco estoy seguro De si Menos 20 de ¿Por qué? Menos 20 de suerte ¿Puedo preguntar por qué? Me haría ilusión saberlo No, no, no No, no, no Malditos bichos Quito como muy poco, ¿no? Es cosa mía Claro, como me ha quitado La transformación esta Pues mira Uh Al menos me han abierto El cofre y todo Vale Que me vendría Un poquito de ataque Me cachis Dejadme vivir Vale Ok Vale Ahora puedo mataros a vosotros Parece que ahora sí que me dejan Uh Ahí me lo ha jugado mucho, ¿eh? Digo, voy a esperar Vale Oli No sé hacia dónde disparan estos O sea, todo esto Uf Uf Eh, dale a esto No lo había dado No Uh Vale Supongo ¿Esto qué hacía? Este objeto tampoco me gusta ¿Por qué tengo tan mala suerte? El otro botón no me la quiero jugar Uy Ha petado Y a lo mejor ha sido el mando Voy a morir Sois conscientes, ¿verdad? Mira, en este Que sirva este vídeo como precedente De por qué no subo Isaac ¿Vale? Porque vais a ver cómo muero Que lo mío es muy ridículo En este juego, ¿eh? Vale Vamos a la tienda Que tenemos 15 moneditas Vale, muere No Uh Vale Vente para acá Muere Vale, veamos Hay algo por aquí Tengo la biblia No me convence mucho La, la, la Hombre, me permitiría volar Vamos a pillar la biblia ¿Por qué no? ¿Por qué no? Why not Vale El tesoro ya lo hemos visto Y es el La cosa esa que la odio Así que voy a ver Vámonos Uh, ¿en serio? Vale Ok Uh, qué tensión Joder, estos bichos Están en todos lados Mira que los odio, ¿eh? A ver Quiero matar uno de estos Si puede ser Para que me lo pongan Un poco más fácil Básicamente Uf Uf, qué de bichos Uh Uh Vale 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 Molito Vale Pero sí, que sirva como precedente esto De por qué no subo Isaac nunca ¿Vale? Ya que estamos Ok Madre mía, lo que me ha costado Veamos Punchy Toma Sí, sufre Sufre la ira Deje el óxido Vale No No Ojos Joder, tú Tienes un cacho de vida, ¿eh? Majo Tienes como demasiada vida No Vale Ojo porque si se me mea ahí La lío Vale Vale, uf Porque usa el pisotón ese Que si no Me llevo esto Calla aquí Un escudo Un malo que No sé muy bien qué hace Ya pillo la vida En total No lo estaba pillando Por lo de la transformación Pero como ya llevo Un tiempo sin eso Vale Y la verdad es que me gustaría ¿Sabes por qué me han quitado 20 de suerte? De golpe En el En el piso anterior Bueno, no tengo ni idea Ok Vámonos Uy Por aquí Vale, por aquí caca No, 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 no No, 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 no No Dejadme Vale Al menos disparo muy rápido Quito poquito Pero disparo muy rápido Pero yo que sé Algo es algo Esto es una habitación De esas pequeñitas ¿Ves? Vale Oh, ya va Ahí va No Es que soy muy lento esquivando Soy lento como yo solo Vale Ok Poco meh Todo Pero vale Cuidado Muere, 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 muere Dios mío Joder Me tardo mucho matarlos Han explotado todos en cadena Ok Aquí Pues ok A todo esto Piedras con tesoro No he visto Ay, la leche O sea ¿Cómo esperas que esquive todo esto? Pregunto Que yo no soy aquí El super pro player Ni nada de eso Bueno, estaba claro, ¿no? Estaba claro que me iban a pegar Tado temprano No Vale Ahí está el pajarito Haciendo todo Haciendo todo lo que puede Pobrecito Ay, 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 ay Que tienen malas leches Hasta para eso Vale Aquí es para sacrificarnos Que como que no Vale Por aquí Ahí va Tengo bombas Y como no las estoy usando A lo mejor debería romper Alguna seta Por si hay suerte Me salgo un power up Vale Muere Muere Vamos a hacerlo Venga ¿Por qué no? Y así pillamos esta bolsa Ah, así Puchín Vale Aquí queda esto Y pila Ahora mismo pues no me sirve de mucho Ok Estos explotaban, ¿verdad? Vale Vale Este hay que matarlo rápido Muérete Que me lanzas bolas raras Muere, pesado ¿Pero cuánta vida tiene? Pues vale ¿Este huye de mí o qué? El género está quieto Vale Dame algo Eso no sé ni lo que es Leo Esto me sirve para romper Cosas Si no recuerdo mal Para romper rocas ¡Ahí va! Cachis Ese tío me escupe Cuidado Muere, anda Gracias Eh, ¿por aquí arriba? No, por aquí no es ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! Es que vais a ver lo ridículo que es Como muero Vale Eh, una tienda Pero tengo siete moneditas solo Vámonos Hay un invisible, tío Míralo Vale, muerto Vale, invisible fuera Algo es algo ¡Ah, es verdad! Se puede romper cosas Que no se te olvide, ¿no? ¿Por qué se hacen invisibles? Yo creo que es un bug o algo Porque como está la interfaz gráfica esta Rara Que como digo Lo puso Mazapesia Yo no tengo ni idea Vale Vale Vámonos Dos pins de estos Vale Aquí ¡No! Está claro que me van a matar, eh Yo no sé si sois conscientes, pero Que me van a matar Disculpad Tengo la garganta machacada Que me van a matar Está más que claro, eh Vale Muere, 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 muere ¿Qué es esto? King Warrand Shops and stores are open Ok Y por aquí poco más, ¿no? Sí Vámonos ¡Uf! Que malo paso yo en este juego, de verdad Es que lo paso mal, además Vale Oye, ¿no tengo a Leo ya o qué? Supongo que sí Mira, aquí ya se está liando Pero mira esto Vuela, anda Vamos a escaparnos por aquí Una vez que matemos a este pesado Vale Black Hole No Porque ya Aquí me siento un poco más seguro ¿Sabes? Quiero que no Y aquí estoy muy poco Dos de daño tengo Dos de daño es muy poquito Muy, muy, muy poquito Muérete, pesado Vale ¿Qué es esto? Un pañal cagado Estupendo Esto me va a servir para pelear Seguro Ahí va Culpa mía todo Anda Vale Ok Ahora el pesado este Y estos dos ¡Uf! Vamos, vamos, vamos Ok Mira ¡No! Otro de estos, tío Me vale la pena hacerlo, eh Por si me salen cosas, mira ¡Este débil! ¡Ahí va! ¡Joder, Eldor, tío! ¿En serio? Vale Es que me persigue, tío Es que los golpes que me dan me persiguen Déjame Vale ¡No! ¡No cago! Dejadme vivir Por favor No lo quiero Quiero el pañal cagado Me lo quedo No puedo entrar por ahí, eh He estado a punto de entrar ¡Uf! Pensaba que me iba a dar otra vez aquí ¡No! ¡No! Ok Y esto está abierto ahora Por el objeto ese que hemos pillado, creo Eh, vamos para arriba Oh, mira ¿Bombas? ¿En serio? Bueno Mejor que nada, supongo Hombre, ahora estoy transformado siempre Eso sí O sea, hay que sacar algo positivo Eso Vale, muere ¡Ojo al esqueleto! ¡Muere! ¡Te! Vale Vale ¿Hay algo por aquí? Ahora que puedo romper Debería romperlo todo, eh Realmente Pero bueno Eh, 16 monedas Yo que sé, tío Dame esto mismo No sé ni lo que pillar Hola, señor Eh, ya pido el tesoro y todo Madre mía ¡Uy va! ¡Ojo! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Ah! ¡Está lleno de cacas! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Tupendo! ¡Tupendo! Bueno, pues que sirva como precedente De por qué no juego nunca a esa ¿Vale? Soy muy manco Lo siento mucho ¡Hola! Soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo ¡Hasta otra! ¿Helldog? ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!